En tus manos yo aprendí a beber agua Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula Pero yo corté mis alas, lleno al piste que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fui mi canto para ti, siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alpiste de canse Vete a volar a otro cielo Y deja de él y petujar Tal vez otro gorrión fallo De tu alpiste de canse De tu alpiste de canse La primera vez que ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte Pero sin amarte ya que ganaría Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alpiste de canse 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 De tu alpiste de canse